Tras la buena aceptación del año pasado, el Club Balonmano Martia vuelve a poner en marcha los entrenamientos de esta disciplina deportiva en los cuatro colegios públicos de Marchena con el fin de recuperar las añoradas ligas que existían hace años entre los centros, en este caso, en la disciplina del balonmano. El fin es proporcionar jornadas de convivencia entre sus alumnos, así como un acercamiento a las instalaciones de otro centro distinto al habitual, donde en muchos casos los menores también tienen muchos amigos. El sistema de competición vuelve a repetirse. Se entrenará en cada colegio semanalmente y luego se disputará una concentración que irá rotando en cada centro. De esta manera, los deportistas conocerán todos los colegios públicos de Marchena. El proyecto, esta edición, se ha ampliado a alumnos de otros cursos, participando así en él estudiantes de todo el ciclo de primaria y componiendo equipos mixtos. El Club Balonmano Martia es el encargado de organizar esta actividad ofreciendo a sus entrenadores. La actividad se prolongará a lo largo de tres meses y tiene un coste de 5 euros al mes. Entre las virtudes de la práctica del balonmano, se destaca que sus reglas hacen que todos los jugadores sean titulares en cada partido. Por tanto, todos tienen las mismas posibilidades de jugar. Otro de los objetivos con los que se pone en marcha esta iniciativa es acercar el deporte del balonmano a niños que luego quieran seguir compitiendo en el club. Estamos bastante contentos con el año pasado. Las puestas en marcha que tuvimos con la iniciativa de recuperar la liga de los colegios salió bastante bien. Tuvo bastante trabajo detrás, pero hubo gente ahí empujando y la verdad es que sí, que salió bastante bien y salimos bastante contentos con el año. Este año, dado la aceptación que tuve el año pasado, como hablamos, la idea es volver a repetirlo, ya hemos empezado los colegios y la aceptación vuelve a tener la misma. Estamos prácticamente, no digamos desbordados, pero sí que hay bastantes niños, unos 20-25 niños por colegio y la dinámica es igual que el año pasado. Un día de entrenamiento y a la otra semana irían a jugar con los otros colegios. Este año hemos abierto un año más. El año pasado, primero de primaria no estaba y ya hemos incrementado de primero a sexto para cubrir todo lo que es el ciclo. Y estamos en los cuatro colegios mismos que estábamos el año pasado. Padre Marcena, Padre Jesús, Alex Cuesta y Juan XXIII. Es una actividad que hacemos a través del AMPA, los monitores lo pone el club a las manos y la dinámica de juego, como estamos hablando, exactamente igual. Lo que sí hicimos el año pasado, que surgió sobre la marcha y tuvo bastante aceptación, en que todos los equipos son mixtos. No hay ni masculino ni femenino. Se hace equipo conjunto por edad, independientemente de que sea masculino o femenino. Los valores de balonmano en mucho compañerismo, trabajar siempre para el compañero, no es un deporte que sea ni una persona sola, ni una persona que trabaja en un partido. El trabajo en equipo. Eso va a tener una duración en este ciclo de tres meses. El año pasado empezamos desde Navidad hasta Semana Santa y este año lo hemos adelantado. Hemos empezado en el mes de octubre y terminamos en el mes de diciembre. Esto tiene un coste de cinco euros mensual. Los tres meses serían unos 15 euros. Y al final de todos los tres meses haremos, igual que el año pasado, en el pabellón cubierto, un fin de lo que es la liga. Y allí haremos una pequeña competición entre todos los equipos.